Bueno chicos, hoy os traigo el book haul del mes de diciembre, cabe decir que es que todo esto no es muy normal Hola a todos y todas, bienvenidas al canal Como os decía, os traigo el book haul de este mes, cabe decir que creo que solo me he comprado dos libros El resto ha sido el intercambio, regalados, sorteos, etc Y bueno, vamos a empezar con el book haul El primer libro que os quiero enseñar es este, es el cuadro de Dorian Gray de Oscar Wilde Este lo cambié, es una edición de Manuel Francisco Míguez, de Cátedra a Letras Universas Y es que tenía ganas de leerlo y pues lo cambié por cosas que tenía que usar la aplicación Wallapop Luego también, cosas regaladas, a ver, si lo sé, si os lo sé decir Vale, me regaló luego un amigo este libro, el de Un monstruo viene a verme Que es el libro en el que se basó la película de Bayona Y es un libro que viene con ilustraciones Ahí lo podéis ver Bueno, aquí sé el precio porque lo compró conmigo y me lo regaló Valía 14,95 esta edición de ilustraciones Y es un libro también que tenía ganas de ver, de leer Otro libro que me regaló fue este, Otoño en Londres, de Andrea Izquierdo De Ediciones Nocturnas Es un libro del que tenía bastantes ganas también de leer Y este valió justo 16,50 Y luego aprovechando que tenía en la tarjeta de la FNAC pues 30 euros Me compré un regalito para una persona que no voy a sacar en este vídeo ya que no es de libros Y yo me compré pues aparte dos libros Y os digo, no compré porque tenía ese dinero acumulado y entonces me salía un gratis Me compré por una parte el Piso 1000 de Katarín Maquis de Ediciones RBA Que este no me acuerdo ahora cuánto costaba pero lo han puesto muy bien Y pues me lo compré con ese vale que tenía de 30 euros Y también con ese vale de 30 euros Adquirí el Festival de la Blasfemia de Dross Lockdown Que este sí tengo el precio, valía 11,95 Es de Editorial Cruz Books Y bueno, tiene bastante buena pinta Luego, dos libros que ya sí que me compré yo Me compré físicamente con mi dinero Fueron dos libros de manga Me compré el último libro que salió de Blue Exorcist El número 16 de Kazue Kato Que valía 7,50 euros No sé si se podría ver Ahí lo podéis ver Y eso es el último número que ha salido Que salió ahora a principios de diciembre si no me equivoco Y tenía ya ganas de adquirirlo Y luego por otra parte de una serie que me está gustando mucho Adquirí el séptimo libro de Bakuma De guión de Tsukuma Ova Y dibujo de Takashi Obata Y valía 7,50 euros también Luego hice un amigo invisible Que ya habréis visto subido Me imagino por aquí No obstante si no os dejo aquí abajo el link Al vídeo que grabé con todas las cositas que me llegó De amigo invisible Y una de las cosas fue un libro Que fue este De tal vez mañana De Colin Hoover Editorial Planeta Es de amor Creo La verdad es que lo conocía un poco de oídas Pero no sabía de qué iba Y bueno Trae aquí el precio Aunque Es de estas etiquetas que no se puede quitar Y bueno Este fue mi amigo invisible Luego también Con una serie de cambios Que yo suelo hacer Pues Tuve Las olas del destino De la sala DRAC Que he visto que es una segunda parte Con lo cual Me tengo que hacer con la primera Este editorial Círculo de lectores Y bueno Sara Laque es una autora Que me gusta bastante Y me voy haciendo poquito a poco Con los libros Y luego de un sorteo Del canal de Biblio Imagina Os dejaré aquí abajo el link Si me acuerdo Me tocó este libro Que es el verdadero significado Del smectia De Adam Rex Este editorial Océano Gran Travesía Y bueno Desde aquí Trae ilustraciones Dar las gracias a A H Como nos llama ella Pues yo la llamo H También Porque me tocó esto De un suelto Y se lo agradezco muchísimo Y hasta aquí El haul de libros Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!